Aquel día te vi y tú eres el que haces en ti Desde eso no te quiero dejo de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar, no te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar mal nunca mamá Y papá papá baila La gata, la gata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Y se alas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas suelen serbo usar Pero ven cuéntales Parte por parte Cuando tendremos éxito y quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Que estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Bá, 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 báila La gata, la gata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Y se alas de comerte Ahora son más suertes Quiero tenerte Música Música